qué tal en este vídeo veremos el proceso para configurar un equipo de la serie R en este caso un R8S para accesar a su interfase web por bluetooth, bien para esto ya que tengo una computadora con windows 7 y nos vamos acá al panel de control que es lo que estamos viendo acá en pantalla y vamos a hacer la conexión primeramente por bluetooth para tener el enlace este procedimiento es muy similar al que vimos en el vídeo anterior que era con windows 10 que acá vamos a buscar en bluetooth aparece en los dispositivos esperamos que aparezca el R8S aquí aparece lo seleccionamos usamos la clave ya sea cuatro veces cero o un dos tres cuatro o no ponemos ninguna tenemos tenemos esas tres opciones de clave si la solicita y escribir el código de emparejamiento y aquí ingresamos el código en este caso cuatro veces cero o un dos tres cuatro dependiendo del caso ok aquí vemos que estamos aplicando diferentes fórmulas para que puedan ver cómo se viene ya a la vez conectado entonces preparamos la misma configuración el esquema es muy similar lo único que cambia entre la versión de windows 7 y windows 10 por la ubicación de los botones y demás pero las pantallas son muy similares así que si quieren ver cómo se hace desde windows 10 en el vídeo anterior aquí esperamos el tema de la configuración vamos a cada dispositivo preparamos entonces el R8S para asignarlo a un puerto como vimos en el vídeo anterior vamos a servicios inter hardware aparte de los comportos de seguridad nos vamos a servicios como vimos en el vídeo anterior y desmarcamos todas las otras casillas solamente dejamos el el puerto número 3 el COM3 vamos a aplicar eso demora un poquito le damos aceptar y ya comenzamos a trabajar entonces la configuración del modem virtual y de su conexión para poder entrar a la interfaz web del R8S recordemos que el R8S al igual que la serie de R y todos los demás equipos no cuentan con wifi en este caso con lo último de la última generación estamos hablando del R10, R102, R12 o R2 ellos no cuentan no cuentan con wifi así que por ende esta es una forma de acceder a su interfaz web ok acá vamos a escribir modem como hicimos en el vídeo anterior o teléfono también podemos haber escrito y acá preparamos la configuración le decimos que estamos acá en Panamá le damos a aceptar y acá vámonos a modem creamos un modem nuevo exactamente igual que en el vídeo anterior la única diferencia que acá tiene una pantallita adicional que me dicen que reyón estaba que estaba en Panamá usamos lo mismo no detectar modem se seleccionará una lista como siguiente acá esperamos que cargue esa lista y usamos la opción predeterminada que tenemos que ahí está la lista seleccionamos cable de comunicación entre dos equipos siguiente este cable de comunicación recuerden que es virtual no acá seleccionamos el puerto vamos a ponerle que es el 7 le damos siguiente le damos siguiente y esperamos que termine la configuración ya una vez terminado le damos finalizar ese proceso tarda un ratito no es tan rápido tanto en Windows 10 como en Windows 7 es un poquito lento ya con el solito nos vamos a centro de redes y recursos compartidos nuevamente y acá nos preparamos para conectarnos a ese modem ok para conectarnos a ese modem nos vamos acá donde dice configuraciones no modem conectarse a internet configuración de nueva red le damos ahí en conectarse a internet no disculpen utilizamos configuración de modem aquí tenemos las dos opciones somos la de teléfono en la parte de abajo igual que en el vídeo anterior le ponemos un nombre 1 conectar y esperamos a que haga la conexión con el modem recuerden que todo esto es virtual así que realmente no tengo algo físico que estoy conectando al computador solamente la interacción entre la computadora y el receptor de la CDR en este caso el R8S que es por Bluetooth ya una vez conectado ya me puedo preparar a hacer la conexión con un dicho modem el modem va estar ubicado como en la parte de los adaptadores de red va estar ahí situado para hacer la conexión ok ahí está conectar me abre el mismo asistente son dos rutas diferentes para llegar al mismo punto puedo hacerlo por el adaptador o por acá me dice abriendo el puerto comprobando usuario y contraseña que no tiene ninguno y ya está listo con eso ya podemos entonces ingresar al sistema y en este caso ver lo que es la interfase web del R8S ok el tipo de configuración va a ser red pública la podemos dejar así verificamos la conexión y el IP como vimos en el video anterior ya el IP es este 192.168.100.170 ok que es el del servidor en este caso es de la interfase web vamos a utilizar ese en el explorador como ven aquí está ya puesto ingresamos con el admin y la contraseña y prácticamente eso sería todo espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos